El polifacético Andrés Parra es el maestre Juan de Salas. Nadie ha hecho por este pueblo ni un grano de lo que he hecho yo. Agradece que todavía dejo que respires, Alonso. Un ser violento y despiadado. ¡Por Dios, que no hagan algo! ¡No va a matar! La relación prohibida de su hija con un indio lo llevará a convertir la guerra contra los mapuches en algo personal. ¡Los indios se llevaron a mi hija! Sitiados. La otra cara de la conquista. Estreno domingo 15 de abril, 9 y 3 de la noche. La Tele Tuya.